Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 más de 5.000 hombres. No es Lenin, no es Marx, no fue el comunismo el que prácticamente se preocupó por el pobre Señor Jesucristo el Señor hace 2.000 años. Por eso con 5 panes y 2 peces alimentó a más de 5.000 hombres. La señora de la familia va a compartir todo el amor que le tiene al Señor de Chontam de manera muy sencilla. Por eso en gratitud oramos por la familia y por todos nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de invitación, vamos a estar con nosotros, vamos a estar con nosotros. Ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, 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 ánimo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.